saludos que tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete al like para esta entrega del día de hoy sábado 13 de marzo nos vamos con pedro julio del rosario mejor conocido por su nombre artístico de pepe pepe rosario pianista y líder y fundador de los hermanos bombas rosario pepe nace en igüey provincia la alta gracia en el 1962 y junto a sus hermanos a finales de la década de los 70 forman a la agrupación merenguera que revolucionó al mundo del merengue conocida como los hermanos rosario el primero de mayo del 78 siete hermanos debutaron ante las autoridades municipales de la villa de salvaleón de higüey el día del trabajador y desde el momento que iniciaron los hermanos rosario todo el que sabía de música sabía que ahí había algo grande potencialmente una de las mejores agrupaciones del momento su objetivo era parecerse al conjunto quisqueya y no solamente se parecieron los superaron y superaron a prácticamente todas las agrupaciones merenguer en la historia de la república dominicana pero yo duró una semana aquí hablando de todos los hermanos rosario y no me da el tiempo quiero hablar exclusivamente de pp ya que en esta semana que viene el 19 de marzo se cumplirá el 38 aniversario de su asesinato y hasta el día de hoy esto es algo que todavía ninguno de sus hermanos ha podido superar ni va a superar nunca esa tragedia familiar no le gusta hablar de esto cada vez que le ha tocado la oportunidad de hablar de ese trágico día se trancan no pueden hablar se ve que esto afectó por el resto de su vida a todos sus hermanos los rosario que tenían pegado los temas de las locas bonifacio vengo acabando enamorado maría está guayando maría está guayando mucha linda vete preparando entre otras canciones el palo y un viernes para amanecer sábado 19 de marzo del 83 se encontraban tocando en la romana estaba en una fiesta encendida después que terminaron de tocar el tema de las locas rafa toño luis francis tony pepe decidió tomar un descanso cuando cogió ahí para el camerino se le aparecieron tres mujeres y se bajaron a discutir se armó un forcejeo en medio del forcejeo una de las mujeres celosa vino sacó una sevillana la abrió una ley dijo a la otra tira le tira le y lo hirió por la barriga pepe le cayó atrás con una silla para darle un fundazo pero se desplomó ya estaba comenzando a perder fuerza rafa vino y se le acercó y le dijo mira me hirió a esa tipa cae de atrás cuando rafa al alcance le pregúntame acá porque tú hiciste eso qué fue lo que pasó yo corriendo poseando mataron a mi hermanito mataron a mi hermanito pura gonzález de 18 años de edad una bailarina de la capital fue la que se puso celosa y almó el pleito y esa mujer iba con eso planeado tenida todo planeado lo que iba a ser rafa cuenta que en ese momento no la bimbaron a pecosón y de trayones porque lo último que yo tenía en mente era que pepe iba a morir lo que al principio se veía como una herida que tal vez solamente iba a requerir desinfectar y que le pusieran punto se convirtió en una tragedia primero fue que lo llevaron a un centro de salud de la romana donde ellos se encontraban tocando no quisieron atenderlo porque dijeron que era un caso muy delicado y que ellos no estaban capacitados para atender este tipo de herida de ahí llegaron al hospital de san pedro de macorís jaime olivier pino allí negociaron una ambulancia para llevarlo a santo domingo pero para poder negociar con ambulancia se perdió muchísimo tiempo ya que los hermanos rosario todavía estaban comenzando en ese momento estaban en olla no tenían dinero y la gente de el hospital de san pedro querían cuarto por la ambulancia no fue hasta que llegó una amiga y resolvió buscó el dinero que le aflojaron la ambulancia son azaroso de ese hospital la vaina de república dominicana que por tres cheles se pierde una vida valiosa humana de un ídolo de un hombre trabajador de un hombre de familia usted nunca ha escuchado ni va a escuchar nada malo que se hable en contra de pepe de parte de sus hermanos y de su familia siendo más joven por siete años toño le lleve siete años rafa le lleva aproximadamente tres o cuatro años pero pepe fue el líder el único músico al comenzar el toño era un albañil rafa no sé qué era lo que hacía pero pepe fue el que vino y tomó la batuta de la familia dijo oye tú va a tocar esto tú coge la guira tú coge la tambora tú coge el bajo yo voy a cantar tú a cantar francis ven tú te ponen alante ahí buena moza eso es lo que se llama un líder familiar ellos después que salieron del hospital de san pedro con la ambulancia se tuvieron que parar a echar gasolina ya que se la dieron sin gasolina también el médico que andaba en ambulancia era un practicante inexperto que actuó mal cuando pepe convulsionaba el carnicero ese que mandaron del hospital le hundía la mano con toda su fuerza la hemorragia era interna y lo que el animal se estaba haciendo era ayudando a que se desangrara más rápido ya en sus últimos momentos pepe pidió que no lo dejaran morir y rafa le dijo no te apures mi hermano nosotros no te vamos a dejar morir nosotros vamos a ser más grande que el conjunto quisqueya y tú vas a estar aquí para verlo ese momento cuando llegaron al darío contreras de ahí lo mandaron al luis eduardo aibar donde murió pocos momentos después y tres horas después de haber recibido la herida mortal ellos trataron de reanimarlo pero no pudieron ya se había perdido mucho tiempo se ha perdido mucha sangre toda una tragedia para la familia rosario para el mundo de la música dominicana y para todo el pueblo dominicano ya que todos no hemos visto afectado de una manera u otra tal vez no directamente alguien que usted conoce algún primo suyo alguien que lo han dejado morir porque los malditos hospitales y el sistema dominicano no funciona debidamente como debería de haber estado funcionando que si hubiese sido en otro país se salva y no hubiese brindado casi 40 años de música hasta esta fecha del día de hoy pero rafa y toño y todos sus hermanos no le quedaron mal a pepe y cumplieron el sueño de convertirse en una agrupación que viajó por todo el mundo entero que pusieron en buena no solamente a su padre y a su madre a toda la familia un ejemplo a seguir los hermanos rosario de la mujer esa que lo mató es poco lo que se supo después de ahí solamente hizo tres meses de cárcel la vaina de república dominicana tres meses de cárcel una asesina se dice que se cambió el nombre una gente dice que ya vive en miguel si otra dice que se murió del sida otra gente dice que ya viajaba para italia para otros países no se sabe supuestamente cayó presa en el año 90 así que la tal pura gonzález esa que también le decían marcia es poco lo que sabemos de ella y por grande que son los hermanos rosario y toño que se fue por su lado también tiempo después quien sabe que tan grande hubiesen llegado a ser si pepe hubiese estado ahí con ellos así que esta fue su sección de hoy de bien adentro en la historia hasta la próxima todo aquello deseado se lo llevaron para siempre cosa que no habíamos planeado quiero que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de adentro todo para el botoncito rojo después darle a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo mami mami imagínate otra vez mami 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 mami